Primera temporada como profesional. Me da miedo. Pero bueno, es lo que es. Y tengo muchas ganas, la verdad. He de decir que en este primer año lo que quiero hacer es minimizar gastos. Es decir, si puedo evitarme aviones, si puedo evitarme alojamiento, si puedo evitarme todo este tipo de gastos que luego al final los metes en una bolsa y se engorda que te flipas y es mazo pasta. Por eso, esta primera mitad de año voy a competir mucho en el norte. Porque al final parte de mi familia es de Vitoria y así que ahí tengo como una especie de núcleo donde me puedo ir moviendo a las distintas carreras. Pero bueno, primera carrera del año. 11 de febrero. Media maratón de Barcelona. Sin más, no es un triatlón, no es un duatlón. Bueno, el duatlón no me gusta nada, pero no es tampoco. Objetivo de bajar de 1 hora 15. 1 hora 15. Mi mejor marca la tengo en 1 hora 23 ahora mismo en la media maratón de Madrid del año pasado. Cuando le dije a mi entrenador hace como 8 semanas que estuve hablando con él en el calendario y le dije que quería bajar de 1 hora 15 en media maratón porque creo que el nivel de triatlón ahora mismo es lo que se requiere. Bajar de 1 hora 15 después de hacerte los 90 de bici y los 1 con 1 donando. Me dijo, tú tranquilo, que queda muy poco tiempo. En ese momento quedaban 8 o 9 semanas. Deberíamos estar haciendo entrenamiento específico ya si queremos ponernos ese tipo de objetivos y si hacemos entrenamiento específico ya hipotecamos la temporada de triatlón y ahora mismo mi objetivo es la temporada de triatlón. O sea, está genial hacer una marca en una media maratón por abajo de 1 hora 15, fenomenal, pero ahora mismo yo lo que quiero es bajar de 1 hora 15 en una media maratón de un triatlón, no en una media maratón normal. Eso no me va a servir de nada más que para un entrenamiento o una peinaguía pauta de saber cómo estoy. Pero ahora mismo mi objetivo es otro. Entonces dije, vale, sí, 100% de acuerdo. Vamos a hacerlo como tú veas y vamos a ir haciendo base de triatlón a la vez y obviamente mis entrenamientos de carrera pues son los que tienen que ser no centrados en esa carrera, sino centrados en las que voy a hacer de triatlón. Que sí que es verdad que voy a llegar como con 10 semanas de entrenamiento más o menos, pues creo que voy a llegar con un buen puntito de forma. Y bueno, San Silvestre el otro día de Getafe pues confirma que cada uno todavía 6 semanas en ese día pues de momento vamos bien. Vamos bien, pero tampoco hay que precipitarse, hay que ir poco a poco y haciendo las cosas bien. Segunda carrera. Dos meses después, 7 de abril, media maratón de Madrid. Efectivamente, esta es la cuarta vez clave a correr, creo. Y siempre que la he corrido he hecho marca personal en esta carrera. El primer año fue 1 hora 39, el segundo año fue 1 hora 28, el año pasado 1 hora 23, y este año pues lo que sea. O sea, voy dando saltos bastante grandes de tiempo en esta carrera. Es una carrera bastante dura porque tienes muchas subidas. Pero luego también bajas, pero las rampas que tiene son bastante, bastante duras. Ahí todavía no sé cuál es el objetivo. Lo decidí hace exactamente dos días. Punto de información para saber cómo estamos en ese momento y sabiendo que se acerca la temporada de triatlón, pues puede venir bien. Llegado a este punto, quiero hacer un inciso, así, cerca de la cámara, porque muchos de vosotros no estáis suscritos. O sea, la gente que ve estos vídeos no está suscrita. Así que, si le das ahí al botón que pueden suscribirse, que es gratis, por cierto, no cuesta dinero, a mí me ayuda, es una barbaridad. Ahora sí que empieza la temporada de triatlón. Voy a explicar cómo funciona el ranking mundial de triatlón, como la ATP en el tenis, o la FIFA en el fútbol, o lo que sea. La PTO, que significa Professional Pro-Athletic Organization, organiza en función de tus tres mejores resultados en ciertas pruebas. Esas pruebas están elegidas en función de si tienen un mínimo de distancia, que tiene que ser como mínimo un triatlón olímpico, cualquier distancia superior a eso. Tiene que cumplir los requisitos de que reparta, por lo menos, 10.000 dólares en metálico, repartidos entre hombres y mujeres. Si cumple esas características, esa prueba vale como prueba puntual para el ranking mundial. En España tenemos la suerte de que muchas de las pruebas que tenemos puntual en el ranking mundial. Mi objetivo va a ser medirme contra la gente que compita en esas pruebas. Primero, a nivel nacional, esta primera parte, a nivel nacional, que es probable que venga gente de fuera, sobre todo porque vaya a competir en el norte, pues es más fácil que la gente venga desde Europa a competir. Pero si no, a nivel nacional hay gente muy buena que va a ir a las pruebas que voy a decir ahora porque reparte puntos para el ranking mundial. Es decir, si termino estas pruebas y hago un buen papel, a final de año tendré una posición X del mundo, como la ATP. Mola mazo. La verdad es que me apetece que flipas aparecen ahí. Pero bueno, todavía queda, hay que hacer las cosas bien, seguir trabajando. Me da que la primera carrera que haga es probable que me pinte en la cara. No por nada, sino porque el tiempo que yo voy a llevar en esto, el día que yo compita primer día, dedicándome al 100% a esto, va a ser infinitamente menor al tiempo que lleve cualquier otra persona que se vaya a meter a competir también ahí contra mí. Esto es así. O sea, puede venir el campeón del mundo y competir contra mí y me pinta la cara, obviamente. Pues ya está. O sea, digo, son factos. Esas pruebas que hagas, a ti te puntúan, tienen un sistema de puntuación basado en el tiempo, en el ranking medio de los cinco mejores triatletas colocados en esa carrera y el tiempo que hagas con respecto al primero. Y a ti te puntúan las tres mejores pruebas que hagas durante un periodo de 52 semanas. Esta primera prueba puntúa para el ranking mundial y además es el campeonato de España de media distancia. El Half Triatron de Pamplona. Bueno, se hace el 18 de mayo y ya lo hice en 2022 donde quedé quinto en sub-23, bueno, en 18-24. Llámese el circuito en el pantano y luego se coge la bici y vas desde el pantano hasta Pamplona ciudad. Son 86 kilómetros en bici no salen 90 exactos pero bueno, tienen bastante desnivel me acuerdo que salían como 850 metros 830 metros de desnivel más o menos y luego corriendo tienes tres vueltas a un circuito con un pequeño segmento de enlace desde donde dejas la bici hasta donde empiezas a dar las vueltas y las vueltas vas por el recorrido de los San Fermines y solo me acuerdo de que la calle Mercaderes y la calle Estafeta no se aprecia en la tele de lo empinadas que son. O sea, son así. O sea, la calle Mercaderes es así y son como 400 metros de que te dejas la espalda de lo empinado o sea, no sacas los piolets de milagro o sea, es muy empinado y das tres vueltas a ese circuito. Es bastante duro la carrera a pie. El año que lo hice hice 4 horas 36 minutos toda la carrera. Una prueba también puntuable para el ranking mundial. Half de Vitoria 1 de junio o sea, dos semanas después otro medio Ironman. Nunca he hecho esto o sea, es la primera vez que hago esto y ahora cuando os cuento lo siguiente vais a flipar. Nunca he hecho esto hacer dos medios Ironman no están seguidos confío en el proceso que estoy haciendo los entrenamientos que meto todos los días digo cuando termino digo es imposible que mañana esté listo para volver a entrenar y luego al final tu cuerpo te sorprende con unas ganas que flipas y de hecho el Half de Vitoria el 1 de junio va a ser mi prueba que tengo marcada con una X es decir ahora voy a decir otra prueba pero la que quiero rendir a mi máximo nivel va a ser esa. Todo mi entrenamiento de esta primera parte del año se está centrando en llegar ese día en mi mejor momento de forma de mi vida yo lo he hablado con mi entrenador diciendo bueno el día 18 de mayo vamos a llegar muy bien pero teniendo en cuenta que tenemos nuestra prueba objetivo dos semanas después es decir vas a llegar bien vas a competir a tope pero vas a estar mejor el día 1 de junio si tu cuerpo recupera bien el día 18 así que 1 de junio es la X marcada en el calendario para ver que podemos hacer donde estamos además el circuito ya me lo conozco más o menos porque como he hecho otras veces el Ironman de Vitoria pues la parte de la bici pues más o menos sé por donde va me sé las carreteras y me pongo en casa allí pues me iré a ver los circuitos ayudándome a dormir en casa de mi abuela y demás así que bueno eso guay y además la tercera prueba que esta no puntúa para el ranking mundial pero bueno tiene premio metálico para los 3 primeros por cercanía voy a intentar correrla si mi cuerpo me lo permite porque es solo 8 días después que el Hulk de Vitoria es decir el 9 de junio es aquí en Madrid en la casa de campo y al final por cercanía el año pasado gané categorías 18-24 y hice 4 horas 35 así que bueno ya tengo puntos de referencia con respecto al año pasado hice el 50 absoluto el año pasado así que bueno creo que este año si recupero bien mi cuerpo y puedo entrenar bien esa semana y demás puedo hacer una buena carrera me conozco los circuitos y confío estar en una forma infinitamente mayor también que la del año pasado momento esas 3 pruebas más las 2 medias maratones que no está mal el resto de la temporada todavía es una incógnita sé que pruebas hay sé que pruebas igual pues me pueden venir bien me pueden encajar y sé que hay alguna que ya es fuera de España o sea que eso me mola también y me motiva empezar a viajar esto ya lo iremos viendo más adelante tengo que hablar con mi entrenador hay que ser también inteligentes porque a la hora de coger las pruebas pues me gustaría coger aquellas hombre pues me gusta competir con otra gente muy buena para saber cómo estoy a nivel de los mejores por ejemplo lo que me va a pasar en el campeonato de España a nivel de puntos para el ranking mundial y a nivel de resultados tengo que coger las carreras que mejor me puedan venir la primera parte del año está pintada tengo unas ganas que flipas estoy entrando como un auténtico animal y comiendo como un auténtico animal pobres mis padres porque igual estoy quemando al día de media 3.800 o 4.000 calorías que no está nada mal os podéis imaginar lo que hace falta para suplir toda esa demanda energética y sobre todo que al final necesitas rendir bien en los entrenamientos porque si no rendes bien no vas a competir bien un mes nos vamos a Barcelona y tengo unas ganas brutales ya de sacarme a través de la carbonilla como el otro día en la San Silvestre así que nada nos vemos en la siguiente vamos